¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el vlog del día de hoy amigos Vamos a hacer algo bastante, bastante bueno, vamos a sorprender a Johan con un regalo Seguramente si ustedes siguen todos mis videos sabrán que el día de ayer intentamos hacerle el regalo de un coche Pero no salió de la mejor manera, ahorita voy a ponerlos en contexto para la gente que no vio el video de ayer Pero bueno, hoy vamos a hacer algo que seguramente le va a gustar muchísimo Que le va a servir muchísimo más de lo que le va a gustar Y que aparte pues es algo que necesita, que se merece y que se ha ganado Les explico, hace unos cuantos días Johan comenzó con la búsqueda de un nuevo coche para él Para moverse, para su proyecto del canal Para poder utilizar y primero que nada pues para poder trasladar a su familia vaya los fines de semana Poderse pasear, hacer las actividades que cualquiera de nosotros hacemos Pero él no tiene coche Entonces como él tiene algunos cuantos ahorros Decidió hablar conmigo y decirme Wey, ¿podrías acompletarme lo que me falta para un coche? Mira, yo más o menos he visto esta, esta y esta opción A lo cual yo dije sin ningún problema Claro que sí, no te preocupes La realidad es que las opciones que él tenía no eran coches que lejos de ayudarle Creo yo que lejos de ayudarle le iban a perjudicar un poquito Porque seguramente les iba a estar metiendo mucho dinero en reparaciones El claro ejemplo está en el blog del día de ayer en el coche que fuimos a ver Para la gente que no lo sabe también lo de ayer estuvo épico De verdad que si el coche hubiera estado en buenas condiciones hubiera sido muy épico Porque Johan se puso a buscar en el marketplace de Facebook algunos coches Da la casualidad que uno de los que le interesó tanto por el precio Por como se veía en las fotos Es que da la casualidad Tocó ser de un amigo mío Un amigo que tengo yo desde hace algún tiempo Y que Johan le habló Oye wey, soy Johan, tal persona, amigo de Manuel Me interesa el coche A lo cual la otra persona le dijo Wey, sin problemas puedes venir a verlo Y lógicamente cuando yo me doy cuenta que es de él Y se me prende el foco Le digo yo a mi amigo Wey, dile a Johan que ya se vendió Que ya se lo ganaron Y yo voy y te lo compro Y se lo regalo a él de sorpresa Pues bueno, todo parecía perfecto para el blog del día de ayer Hasta que llegamos a verlo Y el coche estaba de verdad en condiciones Pues que simplemente no lo pudimos ni siquiera echar a andar No lo pudimos traer para la casa Y esto me llevó a pensar Si lejos de que el coche estaba a buen precio Servía como proyecto del canal de Johan ¿Le iba de verdad a ayudar o lo iba a perjudicar? La realidad es que le iba a tener que meter muchísimo dinero Primero que nada en dejarlo funcionando Después de eso Ver qué tanto dinero le puede meter en estética Para que se vea bonito Rines, pintura, accesorios, interior y demás Johan se iba a terminar gastando mucho más dinero Para dejarlo bien De lo que vale inclusive el coche Entonces Ya veníamos de regreso Y Carla y yo Que Carla está aquí conmigo Se nos ocurrió Y estábamos platicando Que podíamos hacerle mejor un regalo De uno de los coches que ya tenemos en el garage El Platina o el Civic Ahora El Civic Siendo realistas Es el proyecto que yo quiero continuar Es un proyecto que voy a tomar como principal Durante un tiempo para darle full Y dejarlo como quiero Y como ya lo visualicé Y el Platina también es un proyecto Que me interesaba mucho Porque quería hacer que un Platina Se viera distinto Un Platina que te pusiera No sé que te hiciera voltear Y que dijeras Verga un Platina Qué bien se ve Pero también La verdad es que Johan puede hacerlo con el Platina Puede hacer que el Platina Se vea tan bonito Que la gente lo voltea a ver Y también me pareció algo bastante bueno Porque es un coche El cual nosotros sabemos Que se encuentra perfecto De motor Al menos Después de que lo rescatamos Y lo reparamos Nos dimos cuenta Que el coche está muy bien De todo El coche ya anda Ya prende Ya camina Ya trae el aire acondicionado Lo puedes llevar Y traer para donde se te antoje Y es un coche Que vale más la pena Por el modelo Porque se encuentran Reflexiones por todos lados Porque no tiene El típico Sobrevalor Las piezas Y siendo realistas En un MK2 Si consigues faros Si consigues piezas Pero todo está carísimo Todo está sobrevaluado A más no poder Y el Platina El caso es distinto Creo que es un proyecto De poco precio Que puedes hacer ver Bastante bien Con poquito dinero Y eso es mucho Muy accesible Exactamente O sea Hay más fáciles pies De conseguir Que las otras Y la neta Es que Johan Le iba a meter mucho dinero A ese coche Para dejarlo andando Y siento que en lugar De ayudarlo Lo íbamos a generar Un gasto más En lugar de O sea Que ese dinero Lo pudo haber guardado Para otro coche Exacto Me hubiera sentido Más mal yo De haberle intentado Hacer una sorpresa Regalarle el coche Y verlo todo el tiempo Batallando Que ya no prende Que ahora la bomba Que ahora esto Que ahora aquello Y yo sé que También los seguidores Van a estar de acuerdo De que Si le dabas tú eso Ibas a generarle Yo creo que otra Otra preocupación En de Uno camina Y el carro O sea Porque sí Un gasto Exacto Un problema Sí Entonces Creo que sí fue buena idea También Eso lo hablamos justo Después cuando veníamos Hacia la casa Ajá Y cabe la casualidad Que hoy que leímos Los comentarios del video Ustedes también estaban Como que Les llegó la misma idea Que a nosotros Entonces también está chido Porque ustedes también Están de acuerdo Y nosotros también Y está chingón Porque de verdad Tenemos como una tipo Conexión con ustedes Sí Al grado de que ayer Literal Saliendo de donde fuimos Vamos a ver el coche Que no está En muy buenas condiciones Fue como de la neta Le íbamos a hacer Un pinche gasto enorme A Johan Al intentarle Dar una sorpresa Y justo en el camino Carla dijo ¿Y por qué no mejor Un coche de más precio Pero que ya no lo haga batallar Que ya prácticamente Lo único que le meta Sea en modificarlo O lo normal Como a lo mejor Anticongelante Un cambio de aceite Bujías Lo que sea Y ya listo O sea Lo normal Mínimo No andar batallando Con que no quiere prender hoy O ya me dejó tirado aquí Oye me iba a ir a un parque El día de hoy Y a medio camino Me tiró Y voy a gastarme más En la grúa O en hacer que venga Un mecánico de leche a andar En ese tipo de cositas Creo que Lo íbamos a hacer Batallar mucho Después Nos surgió la idea De darle El Civic o el Platina Llegando a la neta En En plática Nosotros Dijimos el Platina Porque el Civic También hay muchas piezas Pero al ser un coche Que también Digamos Es más modificable Las piezas También se encarecen Y Para Digamos que Para que Johan se anime Y empiece como proyecto El Platina Es un buen proyecto Yo inicié Hace muchos años Con un Platina Fue uno de mis primeros coches Y creo que para Johan También es un gran coche Que De ahí en adelante Él puede ir logrando Poquito a poquito Sus metas Y lo que se proponga Al grado de que Ojalá en algún momento Johan llegue a escalar A escalar tanto Que llegue a tener los coches Que jamás se ha imaginado Así como en mi caso Ya me ha pasado Con muchos de los coches Que tengo hoy en día Entonces Entonces está bien chido Que le hagamos así como Y ya tú Junta más Exacto Un empujoncito Es prácticamente Un empujoncito de wey Toma Este es el primer paso Para que logres De verdad Todo lo que te propongas Echándole huevos Si El Civic Lo voy a usar Como proyecto yo El proyecto El Platina En mi canal Deja de existir Pero No desaparece Por completo Se va al canal de Johan Para que apoyen también Su canal Lo que él le vaya haciendo A su coche Pues Que lo disfrute Que lo Se va a emocionar mucho También Me emociona Porque Sé que Johan ahorita No les he contado tan bien Pero a partir de ayer Que llegué a la casa Y le dije Güey la neta Estaba bien puteado Le dije Mejor date la tarea De buscar otros coches Como para yo Desviar la atención De De lo que él Dijera por ejemplo Que él no se le iniera La cabeza jamás Que no le pasara Ni por la cabeza Que le podíamos dar Uno de los coches A mí me enseñó coches Y la neta No O sea eran otra vez Golf Así como el Rogelio Y así Y yo dije Pues o sea la neta Vamos a ser bien sinceros Encontrar un Rogelio En buen estado Está cabrón Son muy bonitos La verdad son bonitos Y en buen estado Están carísimos Arriba de 80 De 100 mil pesos Es lo que le digo Del tema De la sobrevaluación En ese tipo de coches Ahora Un coche Como el que Johan Quería comprar Que fuimos a ver ayer Son modelo 80 y algo No está mal Pero el Platina Es 20 años más nuevo Un coche 20 años más nuevo Evidentemente te va a dar Muchos menos problemas Esperemos Entonces Johan Me estuvo mandando Algunos coches Todavía ayer en la noche Me estuvo mandando ¿Sí? ¿Te mandó? Sí Ayer miren la noche Voy a ver si Todo puede salir O no le No hayamos dicho Una clave privada Miren Dice Va Hay Golf Pero andan bien elevadores O sea Elevadotes Quiso decir Esa como Rogelio Dice Y miren Ahí está Es prácticamente Un coche como el que fuimos a ver ayer Ahí están las fotos Ahí está el precio Que en realidad Pues el precio No está tan mal Pero Querían 35 Algo así 32 Luego le dijeron a él Que 35 Se lo terminaban dejando en 30 Y luego yo dije Güey La neta es que Ese tipo de coches Se evalúan Sobrevalúan Mejor dicho Muy altos Para el modelo Para los pedos que dan Y creo que el Platina Le va a sentar Poca madre Como proyecto El aire le sirve bien El aire acondicionado le funciona O sea Mínimo es un coche Que ahorita En el momento Que se lo entreguemos Lo puede prender Se lo puede llevar Para su casa Con musiquita Con el climita Ir por su esposa Irse a cenar Irse a pasear A donde se le antoje Y no lo va a dejar tirado Y no le va a dar Ni el más mínimo problema Y esta madre O cualquier otro coche Más o menos De ese nivel Y de ese precio Si le iba a dar problemas Entonces Ahora si Considero Que es una ayuda Y no Perjudicarlo más Entonces preparada Estoy muy lista Vamos a Vamos a tener que Ver la manera De dar la noticia Si Y Pues no sé Ahorita vemos Que están haciendo Yo creo que están Haciéndose mensos Que también la neta Nos tuvimos que Venir enfrente A iniciar el vlog Porque Yo ya no puedo hablar A gusto Porque me da la de No sé si me estén Escuchando Y la sorpresa Se caga Entonces Ahorita entramos Ojalá que estén Haciendo algo O lo que sea Para poder Ingeniarnos nosotros Como decirle Yo creo que vamos a entrar Y oye Y siempre que visitar Un coche No pues los que te mandé No sé Algo me va a decir Y ya decirle Sabes que la verdad Ya estuvimos pensando bien Estuvimos platicándolo Y que chingón que ustedes También en el video de hoy Que salió justamente Hace rato Fue el video donde fuimos A ver el coche Todos así como de Güey mejor regala el platina Es un mejor coche Entonces como que Nos conectamos de cierta manera Y es buena idea Igual y puede que se lo esté Esperando también Por los comentarios No lo sabemos No porque Tú ya le dijiste Como de Busca un coche Eso sí Ya no Porque si no ya le hubieras dicho De ah no güey Pues no Él sabe Que le hubieras dicho O sea Final de cuentas Somos familia también En la casa Y nos decimos las cosas Al chile Pero esta vez Pero esta vez Va a ser una bonita sorpresa Llegamos Le decimos Güey ¿Sabes qué? Ahí están las llaves del platina En la casa Yo creo Bueno Llegamos Le entregamos las llaves Le voy a decir Güey Bueno primero Creo que se la tenemos Que medio jugar Así como de Sí primero hay que preguntarle Bien como de ¿Qué has visto? Güey ¿Qué onda? ¿Has tratado alguno? Y le decimos algo así como de Es que la neta no alcanzamos O algo así Ahora que se espante Igual y que me diga Güey mira me salió este Pero está en 30 No güey Güey pues es que la neta No ahorita no traigo Tanta lana para prestarte tanto ¿Qué te parece si mejor Otro La dejamos para después? Y a ver qué se le queda Porque lo conozco Empecé Sí güey Puro pedo Sí o sea Yo sé que Johan No se va a poner exigente Pero sí Se agüita Sí Vamos entonces para allá amigos Así comenzamos Con el vlog del día de hoy Acompáñenme Ok amigos Estamos preparados Ya entramos a la casa Nos dimos cuenta Que están jugando en el patio Y agarramos la llave Que estaba justo En el mueble ¿No se dan cuenta Quién entra? ¿No? O sea tampoco hicimos ruido ¿No? Pero Tienes que agarrar el teléfono Así como para abajito Como de oye güey ¿Qué viste? Ah pues bien O sea Decirle oye güey ¿Ya viste? Para ir a grabar Algún coche Sí pero la cámara ¿Sí? Ok Entonces Hasta las del ranula Están aquí Miren Están las llavecitas Estas son las elegidas El día de hoy Las puede personalizar Así como la de la clara Vaya sí Ok Ángale Sí, sí ¿Qué pedo? ¿Se acogó aquí la reta o qué? Me cagué ¿Por qué? O sea ¿Literal o no? Literal Me cagué Casi güey ¿Cómo no sabes? Porque me cayó Un buen desayuno Tengo un buen desayuno Ahora sí me toca ganar No Ahora sí Poco se me deje Tu par ¿Qué es lo que quieres Vetear más güey? Pero Es muy bien También Es que la dejaron Muy alta la red güey Así es güey ¿No para que así Íbamos? No, tan alta no estaba Fíjate A su madre A su madre Se calentó Mira nomás No la puedes ni pasar Es calentamiento güey Es que se le tiene que pegar Más abajo al balón Así ¿Qué procede? ¿Ya buscaste carro o no güey? Ya pero Hace chun pedo viví No, no, no Es que están Como que buenos Y como que malos Porque algunos Tienen Es que dicen que ellos Están enfermos güey Unos tienen gripa Otros no Algunos tienen tos ¿Pero sí buscaste o no? Sí busqué Ayer me mandaste uno Pero la neta Es el mismo pedo güey Oye güey Lo vamos a terminar yendo a ver Y va a estar bien madreado ¿Quiere decir a verlo Para que le digas? ¿A mí? ¿Vamos? ¿Ayer? ¿Ayer te mandaste un corte? Pero pues mándale mensaje O dile a otro Sí, ayer me mandó un corte Te mandé un corte ¿Qué es el R? ¿Qué es el R? Cállate estúpido Sin cuello de mierda A ver si a ti tiene que pegar la risa Es que ya te tengo una sorpresa ¿Qué es? Yo, yo, Juan ¿De qué mía? Y a ti tengo un carro para bajalarte ¿En serio? Sí, ven ¿Alacra? Sí ¿Alacra? Acércate No te lo mordemos Ándale, ándale ¿Cero es el de oro que está ahí? No El McLarencito, ¿no? Cierralos No mames Esa te va a caquei Pero pon las manos Cierralos bien Porque ya te vi que estás viendo Esa te va a caquei Esa te va a caquei Me siento raro Es mi pito ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Un globo Acá está en tu carro Y ya puedes abrir los ojos Y ya ¿El Mustang? Sí Sí, el VGT 500 del año Se viene la carrera, mi gente La única desventaja Es que no cabes Y no lo pensamos Sí, bueno Pero ¿Cómo vas a meter ahí a tu familia? Pues igual la pastilla de Chiquitolina El Chapulín Colorado También Tomamos una Y le mandamos a discar Un weight body Un weight body Un weight body Unos Pox and Bags Unos Pox and Bags Y ya trae un de Chapulín Colorado, güey El rojo, papá Me persigue No, ya Vamos a ver Algunos de los que viste, güey Para ¿Qué edad que hay? Ajá Ya nada más que me conteste ahorita y ya Fuga pues Porque Tenemos que Buscar alguna opción para Johan Ustedes ya se dieron cuenta En el vlog del día de ayer Que Johan Pues quería Comprar un coche Intenté darle una sorpresa Y la neta es que Estaba muy madreado Entonces Me la llevé yo Tenemos que buscar un buen coche Para Johan El día de hoy Nada más que Johan Se ponga a buscar Porque a las 12 de la noche se va Él está todo el día O sea Está disponible De aquí hasta las 12 Ajá Antes a cualquier hora A cualquier hora Ah, yo dije De aquí a las 12 Nos lo quiere mostrar de madrugada Se me hace que nos va a vender Dice Nada más me acompleto Si se podrá mi bro Si se podrá Si crees que se pueda mi bro Nada más me acompleto ¿Se podrá enganche? Se podrá enganche de Johan Sí Pues dile entonces Que vamos para allá Y pide la ubicación Vamos a tener que Buscar una opción El día de hoy Que valga la pena Lo lograremos ¿Será el fin de la Hombre Araña? No lo sabemos Quédense para el siguiente episodio Yo veo por el templo del huevo ¿Del huevo? Ajá Y dicen que donde estoy es raro Es templo del huevo ¿Dónde es eso? Es que es un templo Es un lugar exótico online Tú no conoces Más para allá de Orizaba El sobrenombre El templo del huevo Te apuesto que si ese lugar existiera En Orizaba Dijera Pero güey Vengo contigo Oye hay que buscar Este coche de Johan Pero Tomados ¿no? Como que todo es mejor tomados Como que tu amigo Tiene un problema de alcoholismo ¿no? Dile a su esposo Güey Checa el sol Checa el sol Ve la piel Alain Tenemos un partido hoy muy importante Es una semifinal En la noche Lo podemos tomar ¿No te acuerdas que estamos allí tomando en un partido? No ¿Sabes cómo se resota? ¿Cuándo? ¿Fue el primer partido? No Amor es una película del champ No Me regalaron una No me acuerdo Sí Yo sé que me iban a regañar Pero no me vieron Ah fue el partido De las Cuartas de finales Cuartas de finales Que los goleamos Pero fue después del partido Entraba yo en cancha Allí vamos a Empezar a calentar Y yo con mi cerveza en la mano ¿Sí? Creo que se la dio Ya después la Ya después le metí a la cerveza a Viri ¿Cómo hueles la axila? ¿Qué hueles rico? No sé Acá Te apuesto Que si me hueles Me huele mejor que a ti Pero primero tú me hueles a mí el pito Si tú primero me hueles a mí el pito Y después te huelo el culo Tú vulgar eres alano Ahí estamos grabando Bueno Está bien Pene Tú me hueles el pene Y yo te huelo el lano Pero se escucha peor Sí güey Ya como que ya Te fuiste cada vez más para allá Bueno ya hay que brincarnos ¿No? Bueno Vamos a esperar a que le contesten a Johan Para poder ir por el carro Mientras vamos a la parte de afuera ¿No? Qué aburrición ¿No? Como que ¿Un fifito o qué? ¿Un fifito o qué? ¿Un forneicito? Un forneicito Amigos Carla y yo estamos grabando Un video para el canal de Carla Por fin después de dos años Ya Es un video muy divertido Sí De verdad Se van a divertir Como un Bueno es que en este canal Nunca se divierten En el canal de Carla Donde ven las bromas La diversión Del team Y en este caso No va a ser la excepción Tanto el día Mira me due mi video Si yo fuera Carla en este momento Y estuviera en su video diría Ay me voy a cambiar la blusa No me siento a gusto Y yo diría Ay tengo alergia Ya me estoy dando alergia ¿Vale? 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 Hace mucho calor Manuel siempre hace la de Ay un ovejito ¿No me quiere picando? Pero si no me voy No me voy a pegar Sí Ay me estoy cagando A huevo No me bañé Mucho spoiler Para tu video ¿No? Mejor vayan a verlo Se lo tengo en la descripción Y también Amigos El día de ayer Carla perdió su cuenta De Instagram Y de verdad Sería de mucho apoyo Para nosotros Y para ella Que vayan a seguirla En su nueva cuenta Se la vamos a dejar por aquí Es grocarla Con un 2 Al final Y en la descripción También les dejo su Instagram Su canal Para que vayan a ver el video Puedan ir a seguirla De verdad Se los pedimos No les cuesta nada Y pues es un poquito De apoyo A estos Humildes Influencers Por favor Vayan a seguir Un seguido Por favor Eh ¿Preparados? Vamos Más que listos Vamos No sabemos de dónde vamos O ya tienes la dirección Ya Ay Anda bien preparado A huevo Es que desde ayer Le estaba diciendo A los batón Ah es el mismo No te rarguen La espalda Mira sus manotras Míralo No ese es el manotras No se iba a caer Ah si Yo me iba a caer Me iba a caer del ¿Cuánto? Aquí Me iba a caer del overboard ¿Está cambiando? Si Vamos 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 Al ejemplo del huevo Al ejemplo del huevo Pero hay que mover El que no vamos En El GTR Está afuera El GTR Y el Interceptor Entonces Fuga Amigos El día de hoy Vamos a Tener que buscar Una buena opción Para Johan Un coche Que valga la pena Que no lo haya Dejar tirado ¿Estás emocionado? Sí Emocionado Pero Estoy Como que No me la creo A ver ¿Se me entiendes? O sea ¿Te la crees o no te la crees? La lista De si se lo merece O no se lo merece No se lo merece No se lo merece No se lo merece Nos vemos en el próximo vlog Se cancela a toda mi gente Si te lo mereces Te voy a decir por qué Sin Volarte Porque si te acomides Porque si pones ganas Porque si Pero Que no se te quite eso Porque ya sabes Donde terminamos En el congelador En el congelador Y no precisamente Una cerveza Yo nada más Me tuve una cerveza Y me quiere mandar a la verga Pasa una receta Que Mamberro Junior Es mejor que Erasmo Es mejor que yo A ver Échatela Qué rica está la manzana Está con Johan Está con Johan No a ver tú No Mierda Es que nomás Te cabe la miel Tú te llevas Y no te aguantas No porque tú Empezaste ahorita Conmigo Terminaron conmigo Y ahí hay que terminar Contigo Tú te llevaste conmigo Remedándome Solamente lo hago Para no ya sabes Qué pedo Pero ahorita no me acuerdo Ah ya saben Qué pedo son oblios A ver Besense Besense Bueno Vamos a tener que Regalarle un coche A Johan Porque se lo merece Y Porque el que fuimos a ver Ayer Estaba De la De la De la De la De la De la Estaba viendo el video Y vi que estaban Batallando en prenderlo No Nunca lo pudimos prender Prendía y se apagaba Sí Vi como que dos segundos Que prendía y Se ahogó solo Imagínate tú Batallando en medio Periférico Con tráfico ahí Ya sea una emergencia Imagínate Y la iba a llorando No manches Sí güey La neta No hubiera sido Algo correcto Sí la neta Así es que por eso Te vamos a dar otro Regalo más bonito ¿Neta? Sí güey ¿Qué pedo? ¿Neta? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El McLaren La verdad Yo que Nunca la lleviste la llave No Es el Platina Platina no Es el corde Dije Es el 350Z Pero se parece a la llave No De esta Entonces No vamos a ir a ver En ningún otro carro Es broma ¿Verdad? ¿No? ¿Neta? Es algo que platicamos Carly y yo ¿Neta? ¿Por qué le pegas en el nuevo frintero? Porque es broma Es broma Y se la creyó Y mami No te creas Y se la creyó Me hizo la cara ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué actúa así güey? Bueno no está actuando Pero ¿Por qué pone esa cara güey? O sea como se quedó así ¿Sí? ¿No? ¿Y tú cómo la pusiste Cuando te regalaron el patín? Ah porque Es mi cara de sorprendido Ah pues yo también Es mi cara de sorprendido Pendejo A ver sus mejores caras Te creas siempre así No estoy haciendo nada ¿Es? Tu nuevo auto ¿En serio? Sí güey ¿Vamos a abrirlo? Pues no sé tú No lo sé Nada más te encargo ahí Que lo saques de mi cochera ¿No? Por favor Permiso No No ya fuera Mami sí güey Es que Caímos en cuenta Que un carro de ese tipo Te iba a hacer batallar más güey El platina Al menos ya lo rescatamos Ya lo reparamos Ya sabemos que el coche está En buenas condiciones Al menos ahorita Lo puedes usar Desde ya Y no tener que ir Que el mecánico Que repararlo Y que luego a lo mejor Te vuelve a dar lata de algo Este coche se encuentra En buenas condiciones Hace no mucho Le metimos aproximadamente 6 mil, 7 mil pesos de frenos Apenas lo reparamos Del tema que traía De fuga de aceite Por la tapa de punterías Ya quedó bien Eso lo hice yo mismo Ya le hicimos el servicio Ya Prácticamente el coche Está listo para usarlo Y disfrutarlo Nada de que A lo mejor Me deja tirado ¿O no? No y aparte es un coche Que no traía ¡Quiero un auto! Y aparte es un coche Que yo te vi En Hace un buen No es por plomarte La niña Que puede quedar Bastante perros ¿Me entiendes? Si de hecho Junto lo platiqué En mi video al inicio Que yo tuve uno Antes de hacer videos Antes de todo Lo que ahora Ustedes ven Yo tenía uno Era mi coche En el cual comencé Le puse rinecitos Se los pinté blancos Le pinté los discos Y los calipers No me lo tienes Blancos Pero Fue un buen coche Y una buena etapa Porque Era como que Me empezaba a motivar A ir por uno mejor Y uno mejor Y es lo que tienes que hacer tú Porque No quería hacerlo Pero No me salió la jugada Exacto Es que Los muevo en contexto amigos A Johan yo anteriormente Ya le había regalado una moto Después La moto se la cambié Por un coche Después Hubo algunos temas Por ahí Con el team Lo separamos Un rato del team Y cuando lo separamos Johan Lo cambió por otro coche Se le madrea Lo vende Y se quedó Sin coche Pero No pasa nada Son errores de la vida Que uno va aprendiendo Poco a poco Tiene uno que pasar Para poder aprender Exacto Entonces Ahora Tienes una segunda oportunidad Con un proyecto Y aparte es un proyecto Que la gente Quería ver en mi canal No lo van a poder hacer En mi canal Pero Pueden ir a tu canal A verlo como proyecto Gracias a todos ustedes Y A ti Y a Carla A todo el team Para darme esta segunda oportunidad No tanto como en el carro Sino que en su familia En el team Y Volver a estar con todos ustedes En los videos Así No puedo hacerse acionar Qué culo Qué culo Ya tengo un maverin chido Cuando estaba Casi lloro Casi lloro Casi lloro Con ese discurso Ya Tanto me quieres Que hasta tu camisa No me le cambiaste la P Y no le puse a Alain Ah sí es cierto Plain 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 ¿Traes plain? Saca el plain ¿No? Saca el plain Saca la pulsa ¿Qué opina tú? ¿Qué opina? No pues que así se lo merece Y que así vamos a ir más rápido Por los mandos Si es que te llevas ¿Eso es stando o no es automático? Es stando Ah mira ahí me puede enseñar Te puedo subir aquí las piernitas aquí No pues yo obviamente de copiloto No aquí arriba de mi pierna Anda de buenas el Johan eh Porque el Johan En otras cinco horas Te hubiera dicho La neta no te presto ni el carro Ni te llevo Ah no porque Ese no 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 No en el Johan ¿Cómo se llaman los depósitos? ¿Te acuerdas? Johan se llama Johan si tiene la mitad de un pan Me da un cuarto de pan Sí La neta Sí La neta Puede que tenga un pan Y lo muerdas Para que se te antoje Y no te dé No Ese es otro personaje A la vez Pero Johan Johan si da Sí comparto Sí convido La verdad es que sí Te apuesto que si no tuviera el scooter Y le digo por ejemplo Oye güey Vota paro Me sacas aquí tantito al Sí güey No más hay que decirle a Manuel Pues Exacto Pues bueno Vamos a mover un poquito el Civic Que por cierto Ya está este coche por aquí también Como proyecto de este canal Lo vamos a dejar Como se debe Como se merece Y como en mi mente Ya lo visualicé Hace poquito Lo rescatamos Ya le cambiamos la suspensión Hace falta Modificarle algunas cuantas cosas Para que quede bien Y lo vamos a hacer Lo íbamos a hacer con este coche Pero Ya lo saben Íbamos a hacer estos dos coches Ahora ya no está este en mi canal Pero sí en el de Johan Y nos enfocamos ahora 100% en este Y en este pequeño Que sigue en proceso De quedar Ojalá que sí Como tiene que Entonces Entonces pues Velo Yo sé que ya lo conoces Pero Mínimo Velo Es que es como yo Por ejemplo Cuando a mí me dio el patín K Pues me pongo nervioso Como que Como que en ese momento Ya no soy yo Como que digo No sé si bajarlo Por ejemplo En mi casa Que tenía que bajarlo De la cajuela No sé si lo abro No sé si Usmearlo O sea ¿Me entiendes? Ya cuando me dejan solito Ya solito Así como que yo solito Ah esto Ah No sé si yo No sé si yo No sé si Sí Sí güey Es que es una sensación Muy bonita Ajá Piensa que Es mejor para ti Que el otro güey Sí porque este Como te iba a decir Este ya no trae carburador Ya prende Es full Sí Es full Güey Y la neta Es 15, 20 años Más nuevo que el otro Ajá Entonces La neta sirve bien De todo Sí Por ahí Y ya le conoces Todo Por ejemplo Si hubieras comprado Otro coche Que a lo mejor Tuviera tres cositas malas En el transcurso De que lo ibas a tener Le iban a salir más Y otra Y otra Y solamente iban a ser problemas Y estos coches son muy buenos Porque le arreglas una cosa Y ya Digo También hay que Cualquier coche es malos Con malos dueños Güey Ajá Exacto Entonces hay que tenerlo Al corriente Y bien al tiro Ahorita se encuentra bien Mantenerlo nada más De la misma manera Ahorita es un coche Como ya lo dije Que si tú Se te antoja Lo prendes Prendes el estéreo Prendes el aire acondicionado Frío Te vas a pasear Te vas a cenar con tu esposa Te vas y te diviertes Y en el otro Ni aire Ni estéreo Capaz que se te queda Capaz que se te apaga Que a lo mejor Ni los vidrios bajaban No bajaban Y aparte Pues entre que Se me descompone A medio periférico Que el tráfico Que si le hablo al mecánico Que lo que me va a cobrar O que si pago una grúa Y también lo que me va a cobrar La grúa Te evitas ese tipo de pedos Con un coche Que está sucio Porque Johan lo decidió Ahora sí que fue tu karma Güey No porque la otra vez No me acuerdo que te dijo Oye yo puedo lavar en platina Y tú le dijiste No güey Porque se van a hacer picar Y se va a hacer un desmadre aquí Y se van a hacer la herramienta Fíjate que me acuerdo Y estaba en light body Y estaba en patina Y todo Pues sabes que A ver esta madre Ponlo en neutral Y así ha apagado Empújalo Y empujamos este para afuera Para darle una buena lavadita Y ustedes Si no lo han visto Ahorita lo conozco en el detalle Es un coche que está enterito En realidad Está bueno Nosotros Bueno yo Le cambié faros nuevos Están nuevecitos Miren Nuevecitos Le metí Calaveras nuevas también Nuevecitas Están Impecables Las dos Le hace falta Vaya que limpiarlo Primero que nada Del interior La neta El coche también está Está entero Está bonito Es un coche Model 2005 Me parece Ahorita les confirmo 2005 Exactamente No Atropella la moto Ahí si le quita el freno Ok Pero es un gran coche Es un buen coche En realidad Miren Ahí si está el interior En este momento Un poquito sucio quizá Pero Vale la pena Vale la pena Simplemente porque Es mucho más nuevo Que el otro coche No quiero decir Que los otros coches Sean malos Pero simplemente Para poder dejar Uno de esos coches Bueno Miren Aquí el vidrio Les sirve nada De que no Y que medio Agarra Y medio no A esta madre Está el tirante De absolutamente todo Entonces Lejos de hacerlo batallar Me pago ahorita La llave we Para poder abrir el switch Lejos de hacerlo batallar Que disfrute Desde el día Uno en que lo tenga Que bonito Que bonitas son las sorpresas Me emociono más Yo creo Más cuando vienen Con cerveza Alain somos deportitas Mañana tenemos partido Hoy Hoy Ay si es cierto soy Hoy Aguas con la Que hay ahí Ah nada más Hay que comprar la batería Porque lo habíamos prendido Con la del Ok Bueno Entonces Continuamos con esto amigos Estoy feliz Emocionado Ahí mero Ahí mero Porque vamos Enfierrados Vamos enfierrados Le damos Le damos al Civic Un besito No Espíjate que no le vaya a dar Ya 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 Ahora si Ahora si ya 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 No yo digo por Por tu Civic No le vayas a dar un besito Primera Friar una de mano Y Y no se ¿Qué maco? Vamos a grabarlo Y le voy a dar una Ahora si lo vas a encerar No Le voy a dar una buena limpiada Vidrio Sirve De todos lados Y el aire También Era de una doctora Si ¿Cómo que doctor? Bueno entonces Es un mame de los coyotes Wey Empecable Listo para toda la family Ajá Y ahorita le voy Su chaiñadito A mi gente Una buena lavada mínimo Se viene la carrera Contra Contra cual quieren Contra Corvette A la madre A todos les gano ¿Eh? Surprende O el R5 ¿Cis R5? Ajá Contra el R5 No sigan a este Contra el Civic Debe estar reñidona Si que macook ¿A quién le vas? A América ¿Qué pasó, perro? No, ya no llevan ¿Lo paliamos? Ay, el que se caga El que se caga Ya no me lleva Voy a decir cuando quieras Mil pesitos el boleto Ya no me gusta tanto el partido No me gusta tanto el partido No le voy a ese equipo Dice Güey, tiene potencia Mira, la neta Siendo realistas Entre el Platina y el Corvette Está más bonito el Corvette No sé qué le ibas a decir Te va a perder El Platina No, ya Fuera de Cotarró No, pero fuera de Cotarró Sí está bonito el Platina Vean ustedes, amigos Como auto Vale la pena Porque es un coche Económico de combustible Con potencial Anda Va y viene Te sirve Y desde este momento Te lo puedes llevar a tu casa No como el otro Manal Exacto Manal, ¿sabes qué? Le voy a ayudar ¿Pero qué me dijo? ¿Que soy su chola? Un manito Te permite todo Lávalo Solito Porque eso te mereces Ay, no Lavarlo solo O sea que no le vas a ayudar Hasta yo le voy a ayudar Qué feo Qué feo Te voy a dejar caer Todo el portón en la cabeza No, no le piques No, ya no No, ya no No, ya no ¿Te lo pico? ¿Te da con el chola? Casi Sale de ahí Aguas Sí, que maco Va a quedar ahorita Mínimo limpiecito Y le ponemos la batería, ¿no? Sí ¿Cuál? Es que la batería Con la que lo prendemos Es la del Oye, ¿pero con cuál? Es la del Z ¿No se la llevó el chino? Sí, se la llevaron a cargar Puntigo Vamos a poner la batería No, no, no Mira, me van a hacer otra vez lo mismo ¿Y así quieres que me ayude, Manuel? Como que ya me gané Mi frase al cielo Yo no estaba en el cambio de pensabilidades con el team ¿Cómo? Ya no estaba ¿Pues el pajarito va a hacerse de mí? ¿Cuándo lo solvé? ¿Le vean las historias de mí? No No las sigo, la verdad Ah, qué malo El, el alguien encontró un pajarito repito Y le dio masita ¿Tú? No, yo no Porque pues yo dije Yo no sé qué hacer Lo encontraste y se lo quedó Yo vi cuando se estrelló Que estaba yo viendo por teléfono Y pum Que se pega en la puerta, güey A ver, a ver Y entonces Quiso volver otra vez A volar Y ya no pudo, güey Ya se lo dio bien Y pues pienso yo ¿Y qué le pasó? Eh, se fue para allá a volar Ah, ya, ya sobrevivió Era un huevito Era un huevito Está bien despenocado Mira, así debería de brillar Era bonito Ya bien lavado también Ya viste Ok, mira Pues yo intento ser un poquito Como manchado Por todo Sí, pero igual sirve Que le hacemos nada mal yo, ¿no? O sea, así como pinta Se le huele La neta está bonito Muy bonito Con unos buenos rinecitos Queda al tiro, ¿eh? Mi mamá Mi mamá compró Hace un montón de tiempo Un platina de la agencia Y hasta ahorita anda bien perro O sea, neta No le hizo nada Y el caballo Tiene muchísimos años Muchísimos años Está bien enterito, la neta O sea, me consta a mí Que los platinas son buenos Digo, también Obvio Como cuidándose Miren, mucha raza Dice Es que los platinas son malos No, señor Los malos son los dueños Exacto Como todos los coches Los coches Todos son buenos Con buenos dueños Claro que también te pueden llegar a tocar el de No, me salió bien malo Pues sí, pero porque su dueño anterior Fue un güey que lo traía de la chingada Y tú por más que le metas Y por más que lo intentes Pues ya batallas más En este caso el platina La neta tiene con nosotros Aproximadamente dos años Más o menos Sí Sí, ya No Más o menos Y de los dos años Se la vivió abandonado uno O más Pero Pues anda Anda bien Ahorita en este momento Se encuentra Bien Ojalá que siga así El Guerrero Sí Es Guerrero como tú Yo no soy Guerrero Así te dicen que te apellidas No Dicen que es una abreviación Dicen que es una abreviación Gro está abreviado Gro abreviado Pero no Y ella se dice poner Gro Y en el de Guerrero Sí, perfecto Amigos, todos los que piensan que Carla se apellida a Guerrero No es cierto Así tal cual G-R-W Es su apellido completo No es una abreviación No Un trato que nadie quería saber Pero salió Un trato que a lo mejor No les interesaba Pero se los dije Está bien perro el Civic La neta El mamalón Ve nomás estos dos cosas El Civic pasa por abajo de los trailer De este lado de los chonchos Y el Civic pasa por abajo de los trailer ¿Cómo? El Civic pasa por abajo de los trailer Ah, sí, en la película Ya nada más le falta su tapa del ring del otro lado De acá de este lado sí tiene las dos, ¿no? Ah, sí De este lado tienen las dos tapas del ring, miren Al rato Ya vamos a ver el platino con tapas, ¿eh? Al rato al pasón con un platina Me le pego al lado ¡Oh! Es el del singleta Oye, cómprale Mientras son los tapones, ¿no? Sí, las polveras originales Ajá ¿Qué es eso? Las de esos grises del ring Esas son bien rápidas Porque del otro lado sí tienen los dos Pero de este lado adelante no tiene ¿Qué? Esas sí son las cosas de quitar La verdad Si no están aseguradas, sí Aspiralo, Johan Sí, ahorita la voy a dar Sí, güey, porque está lleno de tierra, güey Si vas a subir a tu hija Se va a morir de alergia como Carla Es que no lo saben, amigos Pero se está armando la guerra De verdad Chida y divertida ¿La guerra es guerra? Sí, pues es llevadera ¿O no? Sí Bueno, ahorita les muestro cuando el platito Bueno, ya está prácticamente lavado Bien lo dijo la line, ¿eh? Es el carro más veloz del universo Se ve feo de este lado sin la polvera, güey De este lado se ve enterito Y eso es nada más el puro tapón Lo que hace la diferencia, ¿eh? El que lo lavó Chulito Vengan a ponerse chulitos Vengan a ponerse chulitos Yo he visto la alfombra del platina Con esa limpieza Las puertas Los asientos Limpieza general, bro A ver si todos mis carros te los regalo, güey Para ver si los limpia Todos están limpios, Manuel Así no Es que no te gusta que le echen al morol No, pero sí me gusta que los aspires Ah, sí, todos los demás ¿El McLaren cómo está? Sucio, hijo Ah, sucio porque me aventó todo el... ¿Cómo se llama? El polvo del de al lado Vecino Bueno, eh... Lo está dejando como nuevecita, amigos Y eso me gusta Porque significa que está emocionado Que le gustó la sorpresa Y que ahora va a tener un carro limpio todos los días Ojalá que sí Y no sea nada más Como cuando uno recién compra algo Que no los... Los tenis, por ejemplo, los compras No los quieres ni doblar No los quieres ni pisar Y ya después que dices Bueno, pues me vale madre Ya cuando jugaste fútbol con ellos Ya lo traes jugando fútbol con ellos exactamente Ojalá que no se te baje el brete tan rápido No Y lo sigas teniendo como se debe Y se merece este coche Vas a ver que sí Y muchas gracias A todos ustedes de nuevo Y se viene la carrera, mi gente Por cierto, le acabo de poner la batería Por eso le abrí el cofre Nada más hace falta pasarle corriente Es una batería la cual Se descarga Porque en realidad no la hemos llevado a cargar A carga lenta Como se tiene que hacer Pero espero que Johan Ahora lo haga Y ahorita mientras Pasándole corriente Lo vamos a encender De todos modos sabemos Que pasándole corriente Y prendiéndolo todos los días Sí se mantiene la carga Porque lo vivimos con el Civic Precisamente Entonces es una batería que sirve Nada más hay que mandarla a poner a cargar O al menos usándolo todos los días Hasta que la misma batería Se cargue como Como tiene que Pero sí, eh Limpiecito A tope Vean la alfombra, amigos La alfombra es lo que me impresiona Porque está impecable De verdad Sí, güey Estaba muy, muy sucio Hasta Le quise quitar los asientos Pero no supe cómo Necesito de tu ayuda ahí Ahorita vemos qué onda Y después Ya ¿Cómo se llama? Darle una limpieza Ahora sí Muy, muy fuerte Por toda la Profunda Ajá, profunda Es que Ajá Sí, sí Quitando asientos y todo Sí lo podemos limpiar bien, cabrón Pero para eso necesitamos Más tiempo Ahorita nada más Era Que lo limpiara por dentro Porque el coche, pobrecito Ha estado en abandono Literal Desde hace bastantes meses Aunque lo rescatamos Y lo echamos a andar Y lo dejamos funcionando bien No dejó de estar Como tal Abandonado En la cochera Nuevamente Un par de días Un par de semanas Pero caga Un pinche alfombra Y en la cámara Se ve medio sucia Créanme Que está limpia Limpia Así como la veo En este momento No he visto Ninguna alfombra Tan limpia Ahí está el rolito Por acá también Nada más falta Que le vuelva a poner Pero por acá Está bien Suciecito Pero De este lado Ya quedó limpio Nada más me vine aquí A poner a estorbar Donde va a limpiar El Johan El volante Se lo puedes cambiar Ajá Se lo voy a meter Lo de fibra de carbono Ay perro Papá Y si quieren Póndenme un DM Y Colaboraciones Y si quieren colaborar O ahí me pasan precio Toda la gente Que quiera colaborar Con el proyecto de Johan Ya sean rines Pintura Pintura Estéreo de pantalla Yo tenía un estéreo de pantalla Y mi platina bien perro ¿Te acuerdas? Digo En aquel entonces Era un estéreo de pantalla Bien perro Porque era así chiquito Y cuando lo prendía Salía aquí Y se levantaba Lo único malo Es que me tapaba El aire acondicionado Ahorita acordándome Pero no lo utilizabas En aquel entonces Como ahora Sí Estaba más acostumbrado A ir con los vidrios abajo Pero Pues le puedes poner Un aire acondicionado Digo Un estéreo Un estéreo de pantalla De pantalla De igual del que sale Porque aquí no le puedes hacer De doble din Ajá Una pantallita Unas buenas bocinitas Perreito intenso Y unos remecitos Remecitos Una pintada De un buen color Tumbadito Una pregunta Exótico Cuando el carro Es de color negro ¿Lo puedes pintar rojo? Cualquier carro Lo puedes pintar De cualquier color Pero ya ves que En la tarjeta de circulación Dice Ah no no Eso se paga En como 200 pesos Más o menos Por cambio de color En el refrendo Es lo que Quería Sí Cualquier color Lo puedes cambiar Y en la tarjeta de circulación Al ir a pagar Tu refrendo Especificas Que hubo un cambio de color A tal color Te lo ponen Y ya Te pagas La diferencia La diferencia Se ve bonito Síguele pues Para no interrumpirte Ahí va miren Ahí va Ahí va el platinón Reviviendo Machín eh Esto le faltaba el platín Aparte de dejarlo bien Mecánicamente Una buena revivida A tope En cuestión Limpieza A profundidad Miren Yo sé que el almorol A mucha gente no le gusta A mí en lo particular Tampoco me gusta Es almorol De interior No de Porque hay muchos ¿Cómo se llama? Es una tapa si la tenía No sé qué pedo Igual la consigues allá En el barrio Sí Ahí Hay que se te cruce un platina Mal parqueado A mí las pulveras Agarra Uno mal parqueado Mamá eh Pero Pues ahí va Da gusto Que Johan ya Se puso las pilas Al menos a dejar el platina Y yo sé que No lo tomen mal Es mame Que le digo que ahora Porque es de él Ya lo está dejando bien Si yo le hubiera dicho Hace esto Lo hace Aunque fuera mío Pero me motiva más Saber que lo hace Ahora que es de él Y que lo va a intentar Ojalá Cuidar Como se merece Es un gran coche Es un bonito auto Se ve bonito Simplemente Hasta mate Se ve bonito Yo sé que Pues Es porque la pintura Está quemada O el transparente Pero hasta así Ese satín Ese color oro satín Se le ve Fresco eh Unos buenos rines Y tumbaditos Se vería poca madre Checa como dejó Yo con tu carro Vé 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 Por dentro Sí chido Ahora me falta Morulleta Es calabro Oh perra Ve la alfombra Yo la vi La dejó bien limpia No manches Está bien enterito Siento que está más enterito Este que el Civic Sí, eso sí La neta Nada más el Civic Todas las puertas Están todas madradas Ay chido ¿Sí está entero? La neta sí La neta nada más O sea arreglitos pequeños No me le falta poquito Morulleta Pues por ejemplo Ahorita se ve raro Porque no trae la tapa Del rey del celado Pero de ahí en más Está entero por fuera No le falta ni una pieza Ahora sí Nada más esperar Que llegue el carro El interceptor Pasarle corriente Y que lo disfrute Voy ahorita vengo Con cuidado Voy a La comida Sí ¿No quieren que maneje? No me invitan a su No te quieren llevar bro Ni a mí me llevan ¿Sabes por qué No nos quieren llevar? Nunca recibí una invitación Porque Van a tirar veneno Veneno del A lo mejor de personas Que conocemos Que llevan como dos horas Tirando veneno A la verga todos los días Las 24 horas 7.24 24.7 wey Ya esperamos A que regrese entonces El interceptor Para poderle pasar corriente Dejarlo ya prendido Un rato Porque también tiene que agarrar Un poquito de pila De energía A la batería Ahorita que le pasen batería Que nos dé un rol Sí Que le dé un rolcito Y listo O ahorita nos va a decir No quiero que se suban a mi carro Capaz Eso sí puede pasar Lo van a ensuciar Lo vas a decir Bueno pues Amigos En otras noticias Salimos a ¿Es eléctrico? Esto es eléctrico Sí Los tres Salimos a dar un rol Alain y yo En el Ninebot Y pasamos a la casa de Santana A recolectar Uno más Para Johan Este es el siguiente regalo De Johan Santana si estás viendo esto Llama a Marte Llama a Marte ¿Para qué la das? Vamos a continuar entonces Fíjense que el Ninebot Hasta De cargador Sirve Voy a toda madre Con el patín Y con el Ninebot Y con otra mano grabando Nomás no tenemos que ir muy rápido ¿Eh? Nomás no podemos ir muy rápido Eso sí Bueno sí Pero ahorita que deje de grabar Porque sí levanta Uy Ustedes recuerdan El límite de velocidad Que rompimos con el Ninebot Nada mal ¿Eh? Levantamos Como 25 km por hora Más o menos Y No me parece nada mal A la verga A la verga Ay Casi te me tampas Güey Se me cayó Güey No iba yo a salir Volando con el perro Pero ¿Por qué no frenas güey? Es que Digo Quiero aclarar Que es la segunda vez Y en la otra no iba grabando Y es la segunda vez Que casi te caes güey Ah en la otra sí lo Lo comprendo Que fue una estupidez mía Pero ahorita Fue en cuestión de segundos Que no sé Hice así Y te vi ya aquí Dije Vete a la Es que me frené Porque se me estaba resbalando No mames Me sentí culero güey Ya me veía yo encima de ti Pero Tienes que tener más cuidado güey Es la segunda vez Que casi te caes eh O sea que no estás preparado Ni para un carro Ni para un scooter No No Frené chido A ver Hay que acomodarlo ¿De aquí? De adelante Nada más que pisen lo blanco güey Ahí Sin que me tora el freno ¿Ahí ya está bien? Sí Ah fuga pues Porque Si no Empieza a raspar La llanta Con el scooter Y lógicamente Pues lo que vamos a hacer Es nada más ir batallando Entonces Estamos ready Para continuar con el camino Amigos Esto salió ahorita De imprevisto Me dijo la Nine ¿Qué? ¿Vamos a dar un roll o qué? Vamos Pero el pedo es que Nada más tenemos el scooter Y el Ninebot Por ahorita Entonces Johan ¿En qué iba a venir? Pues se nos ocurrió La grandiosa idea De pasar a secuestrar Un patín Nada más pasar Pedirlo prestado Y no devolverlo En un mes Es verdad eh En un mes no lo regresamos Santana Para que ni vayas a la casa A pedirlo Vámonos A la casa Pues bueno amigos Ya volvimos De dar la vuelta En el scooter Y en el Ninebot La verdad es que Se pone bien chingón Si ustedes Quieren comprarse uno La neta es que No se van a arrepentir No es publicidad Lógicamente Ojalá lo fuera Para que me hubieran mandado Unos Que por suerte Lo encontramos barato Y es un De verdad Un juguetito En el cual Nos divertimos Bastante De ahí en más Pues nada Ya El platino Está limpiecito Ya Johan Se encargó De dejarlo Como nuevecito Voy a tener que dejar Aquí ya este video Porque el día de hoy También voy a grabar Un segundo video El cual creo que Muchos de ustedes Están esperando Desde hace tiempo Si ustedes recuerdan Tenemos un equipo En donde jugamos Los días viernes Y un día Grabé un partido Desde ese partido Toda la gente pide Que vuelva a grabar Otro partido Que vuelva a grabar Otro partido Y en aquel entonces Recuerdo que apenas Íbamos como empezando A meter el equipo Y la realidad es que No nos estaba yendo Nada bien Prácticamente Después de no jugar Fútbol Por buenos años Empezamos como que A agarrar condición Empezar a agarrar Un poquito Como de ritmo De nuevo Ya los siguientes partidos La verdad es que Todo el equipo Conectamos muy bien Empecé a agarrar Yo más condición Nos empezó a ir mejor Y llegamos Al día de hoy Estamos en semifinales Ya pasamos Por los octavos De final Ya pasamos Por los cuartos De final Ya pasamos El primer partido De semifinal Y todos Habíamos ganado Muy bien De hecho llevo ya 14, 15 goles 16 goles Llevamos De hecho Bueno llevo yo Llevo 5 Uy si Yo si llevo como unos 6 7 Si llevas también varios Es que De repente El cuadro El cuadro se armó También Y somos los mismos Prácticamente Que nos empezamos A entender mejor Y mucha gente dice Porque se quedaron Con hace dos meses Más o menos O más de dos meses Que grabé ese primer video Cuando les dije en Instagram Güey estamos en la semifinal Toda la gente así como de Como chingos llegaron A la semifinal Si eran bien malos Éramos No, no dejó de grabar Se le trae la batería Éramos Ya nos entendimos Ya jugamos un poquito mejor Dentro de lo que cabe Estamos con un equipo Mejor armado Hemos ganado partidos Hasta de Diferencia de 5 goles A favor de nosotros Y El día de hoy Tenemos La semifinal de vuelta Vamos abajo En el marcador global Quiero aclarar Vamos perdiendo Por 3-2 O sea Un marcador Con un gol en contra No pasa nada Creo que todavía tenemos Oportunidad De revertir el marcador Y darle la vuelta Y pasar a la final Quiero grabar el día de hoy ¿Por qué? Porque hoy nos jugamos El pase a la final Y vamos Con el marcador en contra Por un gol 3-2 Perdiendo Entonces Si hoy remontamos Y pasamos a la final Quiere decir Que vamos a llegar Motivados Y fuertes Para quizá Quedar campeones Imagínense Estaría épico Y lógicamente Quiero que lo vean Entonces Aparte Porque mucha gente De verdad Me manda mensajes Porque yo los viernes Subo historias en mi Instagram De los goles que meto Prácticamente la gente Que va que graba Que me graba Cuando meto gol Pues yo los reposteo Y es como de ¿Para cuándo grabas otro video? Se ve que ya se arma más el cuadro Se ve que ya juegan mejor Y la realidad es que sí Ojalá que hoy no sea la excepción Porque vaya a grabar De verdad Espero que tengamos un partido Como los que hemos tenido anteriormente Y podamos revertir el marcador Pasar la final Ganar la final Ser campeones Y volver a meter el equipo Pero en otra liga Mejor Más competitiva De ahí en más Pues nada ¿Cómo ves? Tu carro Por cierto amigos Ya llegó Ghost Y Ghost era uno de los cómplices Yo escuché todo Nomás que tenía que estar callado ¿Y cómo ves? Que ya lo lavó Lo almoroleó Lo dejó como nuevecito Y ahorita que quisimos Echarlo a andar Nos damos cuenta Que no tiene batería No, batería no tiene Hay que comprar uno Voy a comprar una Intentamos ponerle la batería del Civic Y no da Y luego dijimos Pues hay que pasarle corriente Le pusimos el interceptor Y tampoco da Esa batería ya no sirve Y pues tampoco está ahorita La batería del Z Que compré nueva Porque se la llevaron A cargar Porque se descargó De tanto estarle dando y dando Y ni modo de quitar la batería A este O al otro O al GTR Entonces eso lo vamos a hacer Ya creo que mañana De todos modos Ustedes saben que este coche Después de que lo recuperamos Y lo rescatamos Ya lo dejamos al 100 Johan estuvo presente Entonces Vamos al 100 amigos Pero vamos a comprarle su batería O ponerla en carga lenta O igual Esa batería quizás se puede rescatar Pero no es como Mejor comprar una nueva Para que ya tenga la mejor chispa Eso sí Es que esa batería Si ustedes recuerdan Era la que traía el Civic Que en realidad Al Civic se la pusieron Porque ya no servía Y era la batería Que traía antes El carro de mi papá Y fue como un desmadre Que pasó de carro en carro Esa batería Pero nunca sirvió Nada más le pasamos corriente Con el Civic Y funcionó Pero al día siguiente Otra vez ya estaba descargado Entonces Para evitar pedos Mejor que Johan Ya nomás Compre una batería nuevecita Es lo único que vas a poner Hijo Nada más Nada más Ya sería el colmo Sí Imagínate donde no lo ponga Y así sería el colmo Como vas a decir Oye bro ¿Qué onda? La batería La batería Qué rollo Entonces Muchas gracias de nuevo Felicidades Gracias a todo el team Y por hacerme esta Yo yo que me regresa Sí Y carla O sea Nosotros fuimos los más cómplices Pero no tuvimos nada que ver No pero Hay varias cosas Que se les sale decir Y es donde se entera Una Exacto Eso sí Pues bueno Se viene a la carrera Y Tienes carro nuevo bro Y eso es ventaja Entonces Disfrútalo Gózalo Amalo Cuídalo Y déjalo mejor de lo que ya está Para que valga la pena Y lo puedas disfrutar más Ese proyecto Pasa a ser De Johan Para que vayan a su canal también A seguirlo Muchas gracias Y estar al tiro con eso Y Pues nada Espero que Hayas hecho de su agrado Sé que lo fue Dejen su like Si así lo fue Suscríbanse a este canal Si son nuevos Activen la campanita de notificaciones Y compartan con los amigos Si les gustó Nos vemos en el próximo vlog Muchas gracias ¡Gracias!